Amparo Grisales, aparte de ser una de las jurados más exigentes de Yo Me Llamo, es considerada también una de las mujeres más lanzadas a la hora de hacer comentarios a los participantes del programa. En medio del episodio del 1 de noviembre, Grisales no pudo evitar hablar sobre tríos, pues al parecer la inteligencia artificial desea uno con Carlos Calero y Melina Ramírez. Sin duda, más allá de lo entretenido que es ver a los participantes y su evolución, lo más interesante es ver la dinámica de los jurados, la convivencia e incluso las polémicas peleas que han tenido. Además de eso, Amparo Grisales se ha destacado por ser bastante atrevida con sus comentarios sobre todos los participantes más jóvenes. Ahora en medio del programa, Amparo Grisales lanzó un comentario que habría dejado a más de uno con la boca abierta. A mí cuando me dicen que hagamos un trío, yo pongo las maracas, afirmó la actriz y presentadora, a lo que Carlos Calero le contestó, yo la guitarra y Melina la voz. Pipe Bueno reveló que llevaría el micrófono y César Escola afirmó que el órgano. En redes sociales, varios se pronunciaron sobre el tema, sobre todo porque se supone que el programa está en horario familiar. Por supuesto, los jurados y los presentadores decidieron darle un toque de doble sentido, dando a entender que hablaban de tríos musicales que normalmente se dan. Por supuesto, la imagen que dio la conversación de los famosos no fue del todo cómodo para muchos espectadores que solo sintonizan el programa para ver a los participantes y su evolución y no los chistes de los jurados y presentadores. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.